Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del IPRIX de Ciudad de México de la temporada de la tercera carrera de la temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, ayer sábado 12 de febrero se disputó la tercera competencia de la octava temporada 2021-2022 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, finalmente el ganador fue el alemán del equipo Tachoyer-Porsch Fórmula E Team, Pascal Berlein. El segundo lugar fue para el otro alemán del mismo equipo, o sea, André Lóterer. No solamente es la primera victoria de Porsche en la Fórmula E, sino que también es su primer doblete en el certamen 100% eléctrico de la FIA. El tercer lugar fue para el francés de DC Tichita, Jean-Éric Bernier. El cuarto para Antonio Félix D'Acosta, también del equipo DC Tichita. Quinto fue el suizo del equipo Rocket Venturi Racing, Eduardo Mortara. Nick Debris, el actual campeón mundial de la Fórmula E del equipo Mercedes CQ Fórmula E Team, fue sexto. Séptimo, el otro holandés, Robin Frings, del equipo Ambition Racing, que antes era Virgin Racing. Octavo fue Sebastián Buemi, del equipo Nissan y Dams. Maximilien Ganter, también del equipo Nissan y Dams, fue noveno. Jack Dennis, del equipo Avala El Chandra E Team Fórmula E Team, fue décimo. Un décimo fue Stoffel Van Dorn, del equipo Mercedes CQ Fórmula E Team. Décimo segundo, Lucas Di Grassi, del equipo Rocket Venturi Racing, antes de que era del extinto equipo Audi. Nick Cassidy, del equipo Ambition Racing, fue décimo tercero. Décimo cuarto, Oliver Turby, del equipo Nio. Sam Bird, del equipo Jaguar TCC Racing, fue décimo quinto. Décimo sexto, fue Oliver Rowland, del equipo Mahindra. Oliver Askiu, del equipo Avalancia Andretti Fórmula E, fue décimo séptimo. Décimo octavo, Dan Taigtum, ex miembro de la Academia de Red Bull de Fórmula 1, fue décimo octavo. Del equipo Nio, Mitch Evans, del equipo Jaguar TCC Racing, fue décimo noveno. Décimo, fue el brasileño del equipo Dragon Penske, Sergio Cetecamara. Y los que abandonaron finalmente fueron el italiano Antonio Giovinazzi, del equipo Dragon Penske, ex piloto del equipo Romeo Fórmula 1. Y finalmente también Alex Sims, del equipo Mahindra. Bueno, y además, como dato quiero decirles que lamento el no poder hacer el resumen de la carrera, de las dos carreras, de las dos primeras carreras del Ibris de Adiriyah, porque no he tenido tiempo de la carrera en ese momento. Pero bueno, ahora me voy a comprometer a ver todas las competencias de la Fórmula 1 de esta temporada. Y bueno, también decirles que ahora el mismo día de la carrera voy a hacer los resúmenes. Y bueno, y de hecho las voy a ver por marca claro, ya que tengo suscripción en mi canal de YouTube a ese canal para ver las carreras. Y bueno, y finalmente con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.